Estoy San Sebastián en la presentación de Cardo, la nueva serie de A3 Player Premium y tengo conmigo a Diego Ibáñez, que es un momento muy especial para él, creo. Hemos visto los primeros episodios, así que nada, cuéntame cómo ha sido tanto la experiencia de hacer la serie como ahora de estar aquí presentando la serie y esta experiencia primera que has tenido como actor. Pues ha sido todo un poco loco, la verdad. El hacer la serie, fíjate que me encantaría decir que bien, que he disfrutado a tope, pero no ha sido así, o sea, me notaba como muy fuera de lo que es lo mío, porque es así. Y no llega a disfrutar, pero sí que pienso que podría llegar a disfrutar en algún momento haciendo ficción, lo que sea. Y ahora lo he pasado realmente mal, lo he pasado realmente mal. He disfrutado muchísimo la serie, ha superado todas mis expectativas, porque además yo no había visto nada, pero en el momento que he salido yo, con la mascarilla en el ojo, con la mano ahí tapándome el otro, como si fuese una peli de miedo, casi tapándome los oídos. He pasado mucha vergüenza, pero a pesar de todo, estoy medio orgulloso. Cuando me lo propusieron, cuando hice el casting, me cogieron y tal, he estado con mucho miedo, todos los días de rodaje y tal. Uff, de repente ver que ya se ha hecho todo y que la gente ha disfrutado y estoy contento, estoy contento. Esto ha llegado al mundo ya, ya habéis visto como las primeras reacciones y es interesante porque no se suele ver algo, al menos nosotros como prensa, con la gente que lo ha hecho y vosotros estáis escuchando directamente en el momento las reacciones que genera. Igual hicisteis algo pensando que podría ser cómico y no hace gracia y os quedáis un poco raros. O sea, ¿cómo lo has visto? Porque realmente estabas viendo en primera persona, pues cómo nos reíamos en cada momento. ¿Tú te esperabas que reaccionáramos así? Hombre, yo cada risa lo celebraba. Además, yo cuando hacía mis escenas y tal, yo no me podía cenir exclusivamente a lo que ponía en guión porque no me salía, sino no me salía natural. Y ahí me han dado muchísima cancha a poder decir de alguna manera, o sea, lo que fuese no, pero o sea, seguir el guión, pero a mi manera. Y hay muchas cosas que están fuera de guión y algunas bromas que yo hago que de repente ves que han encajado, que no solo han gustado ellos, sino que de repente me gusta al público, se ríe el público y yo, hostia, es como meter un gol, ¿sabes? Sí, sí, increíble. ¿Y cómo fue todo ese trabajo en rodaje para que te sintieras cómodo? Porque me estás diciendo que estabas ahí un poco tenso, que es normal, porque estás ahí en una serie que es un proyecto ambicioso. ¿Cómo trabajaron Ana y Claudia para que te sintieras bien dentro del rodaje? Pues mira, todo el mundo se ha portado increíble conmigo. Desde el primer momento, vamos, he sido el niño mimado del rodaje, ya te lo digo. Sí, sí. Y nada, desde aquí, si ven esto, no si lo verán, agradeceslo muchísimo, de verdad, de corazón, porque me han tratado de una manera alucinante y han tenido una paciencia conmigo que flipas. Si estamos más acostumbrados a tu papel de músico, a verte en Carolina Durante, ¿te ves compaginando Carolina Durante con una carrera dentro del mundo de la interpretación, después de haberte visto en Cardo, la reacción y todo? Pues, no sé si compaginando, pero sí que me podría ver haciendo alguna cosilla en el futuro, no sé, también, o sea, quién sabe, a ver si luego me... pero si me sale algo, todo es verlo, ¿no? Pero desde luego a mí lo principal y lo que a mí me alucina es la música, que sí, eso es lo mío, ¿sabes? Sí, donde te sientes más cómodo y más abierto. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo te puedo decir que Cardo me ha gustado mucho como lo haces y que si hay segunda temporada también quiero verte ahí, a ver cómo sigue avanzando el personaje y, oye, si llegan más proyectos, pues también habrá que verte, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá, ojalá la segunda temporada de Cardo y ojalá estar ahí. Muchas gracias, Diego.